Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de 7 Deadly Sins Grand Cross Bienvenidos al reboot del análisis de Demo Meliodas modo salto Uno de los personajes que más esperaba en la versión global Y que más ilusión me hace traer De verdad, sé que soy un hipócrita, sé que he dicho mil veces que no iba a tirar Pero también os he dicho muchísimas veces que este era de los personajes que más esperaba Y esto es algo que no me podéis negar ¿Por qué? Porque básicamente es el personaje que más cambia el meta del PvP hasta la fe Como habían salido varios personajes festivals La mayoría pues iban sustituyendo a los anteriores en los setups de PvP Pero por norma general el resto del equipo de PvP se mantenía Seguíamos manteniendo a las Elizabeth Diosas Seguíamos manteniendo a los Gauthers Seguíamos manteniendo a algunas Merlin Es Emeliodas los Bane, el Scanner The One Pero este personaje cambia totalmente el equipo que vamos a utilizar en PvP En este vídeo vamos a mencionar este equipo Y en otro vídeo aparte explicaré por qué esas unidades son tan buen combo Con este nuevo Demon Meliodas Modas Alto Así que si os gusta el tipo de contenido que os estoy traiendo Por favor gente, suscribiros al canal Dadle un pedazo de like al vídeo Y comparte el vídeo con tus amigos Para que pueda traer más contenido y que llegue a más gente Que sería algo que me haría muy pero que muy feliz Así que sin más, vamos al reboot De este análisis de Demon Meliodas Modas Alto ¿Por qué? Porque lo hice hace ya unos cuantos meses Cuando salió en la versión JP Y creo que desde entonces, pues bueno Tengo algún tipo de información extra que os pueda interesar Y aparte, pues bueno, más conocimiento Para traeros más detallitos Sobre lo que es el análisis de este personaje Así como la setup que deberíamos utilizar con él Así que sin más, vamos a empezar Análisis de Demon Meliodas Modas Alto Que como estáis viendo por aquí Lo tengo maxeado Ya lo tengo con las cuatro estrellas de Super Awakened Por desgracia, uno de seis De hecho hubiese agradecido que hubiese salido bastante antes Porque si os habéis visto el vídeo de Summons Que si no lo habéis visto, os lo voy a dejar por ahí He tenido relativa buena suerte Pero al mismo tiempo también he tenido que pasar por caja Cosa que me pone bastante triste Por suerte, se acerca el banner de Merlin Chiquita Un banner que no es para nada interesante Por lo que veremos dentro del mismo Pero sí que es cierto que me gustaría tener a Merlin Chiquita ¿Por qué? Porque me gustaría tener obviamente todos los festivals Para traeros contenido al canal Sobre estos personajes que obviamente están por encima del resto Espero que esa Merlin Chiquita se porte Y aparezca lo antes posible Porque no me gustaría tener que tirarle las 900 Que de aquí a un mes y medio Que es cuando yo pienso que va a acabar llegando Yo creo que estaré preparado para tirarle las 900 Pero bueno, atributo PS Raza de los demonios Por fin un festival de vida Por fin un festival de vitality Es algo que agradezco muchísimo Y recordad que es un nuevo tipo de Meliodas Tenemos Capitán Meliodas Demon Meliodas Y ahora tenemos el Meliodas modo asalto O modo en cólera Como lo han traducido aquí En la versión castellana Que la verdad, española mejor dicho Que es un poco chinchun la traducción No sé nunca por qué Por qué traducen literalmente las cosas Es algo que me molesta Eso que quiere decir Que las skins del resto de Meliodas No nos sirven Ni las de los Vein Bueno, perdón Que también cuenta ese como Meliodas extra Meliodas los Vein Ni las del Asalto Perdón Ni las del Demon Ni las del Capitán Nos sirve únicamente La skin de Aniversario Que no sé exactamente Cuando salió esta skin No me acuerdo ya Y las propias skins de este personaje Que las veremos en el vídeo de hoy Que la verdad es que están Bastante chulas Así que, bueno Si queréis comprarlas Como siempre son 270 diamantes Si no queréis gastaros los dineritos Y esos dineros Bueno, esos diamantes Los tendréis que gastar Una vez desaparezcan Estas skins de la tienda Por dinero Así que tendremos que esperar Un poquito más Para comprarlo Los jugadores que seáis Free to play O que no queráis gastaros El dinero en las skins Así que sin más Primera habilidad Mil tajos divinos Inflijo un daño de ruptura Equivalente al 100% Del ataque Sobre todo los enemigos Hace bastante daño Y recordad que la ruptura Lo que hace es aplicar Un 2 por de daño Contra enemigos con ventajas Para mí este personaje Es un claro counter Como para Escanor de One Como para Elizabeth Diosa ¿Por qué? Porque los dos Se ponen ventajas Y en particular Este personaje Pues ya de por sí Les gana en Typing Y es que se nota mucho Que han intentado Sacar un counter de los dos Y no sé si llegará A ponerse como Setup principal Realmente no lo creo ¿Por qué? Sobre todo en Elite Normal quizá Lo podamos llegar a ver Un poquito más Pero en Elite Lo veo bastante complicado Teniendo en cuenta Los capones realmente gordos Que es capaz de meter Escanor de One Sin embargo Pues bueno Se le nota como counter directo O por lo menos Yo creo que es la intención Que tenían los desarrolladores A la hora de sacarlo Porque bueno Esta habilidad es bastante interesante En plata 150 Y en oro 250 Pegan unas auténticas Hostias increíbles Y más teniendo en cuenta Las estadísticas base Que las veremos Dentro de muy 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 poquito Habilidad secundaria Espada oscura Inflige un daño amplificado Equivalente al 180% El ataque sobre un enemigo Recordad que el amplifying Lo que hace es que Por cada buffo Que tengas activo Hace un 30% de daño más Se suena un 30% Al multiplicador Entonces es muy pero que muy top En caso que lo tiremos en plata 270 Y en caso que lo tiremos en oro 450 Que esta carta en oro Yo imagino que tiene que One shotear absolutamente Todo el mundo Sobre todo si tenemos Algún tipo de buffo Activo Que estos buffos Como los vamos a conseguir Con la ultimate Y con la pasiva Primero vamos a ver la ultimate Que como os había mencionado Yo la tengo oro de 6 Aumenta un 50% Las estadísticas básicas Durante 3 turnos Inflige un daño equivalente Al 350% del ataque Sobre todo los enemigos En el caso de que aumentemos El nivel de la ultimate El multiplicador va aumentando De 35 en 35 Es decir 350 385 420 455 490 Y 525 En 6 de 6 Y antes Como os mencionaba Pues nos aumentaríamos Ese 50% Estadísticas básicas Que es muy pero que muy mucho Durante 3 turnos Así que muy decente Esto Teniendo en cuenta La habilidad La habilidad secundaria Perdón Recordad que la aumentaríamos En un 90% Ese multiplicador Además sumado Con lo que veremos ahora De la pasiva Finalmente Pasiva Pasado Olvidado Si todos los aliados Son demonios O están Con mandamientos Aumenta un 5% Las estadísticas Propias Y reduce un 15% Las estadísticas Defensivas De todos los enemigos Durante 2 turnos Cuando los aliados Reciben Daño Esto es una locura Esto es una Completa Locura Si que es cierto Que está limitado A 5 veces Pero es que De verdad No tiene ningún tipo De sentido Aumenta otro 25% Las estadísticas propias Que al no especificar Que sean las estadísticas Básicas Se entiende Se sobreentiende Que aumenta Absolutamente todo Un 25% Absolutamente todo Y reduce Hasta en un Buah No se multiplica 75% Las estadísticas Defensivas De todos los enemigos Obviamente Llegar a los 5 buffos Yo creo que es Básicamente imposible Entre otras cosas Porque bueno En si Lo que es Meliodas Tampoco es que sea Un tanque increíble Y se te lo focusean Que sería lo habitual Lo más normal Es que muera Sin embargo Pues bueno Se puede llegar A esas auténticas Barbaridades Hasta bajar Un 75% Las estadísticas Defensivas De los enemigos Y la verdad Es que me flipa Sería complicado Que solo duran 2 turnos Esos de buffos Pero tiene que ser increíble Me gustaría probarlo Y a ver si lo consigo probar Con algún colega En un videito Aparte Pero bueno Una pasiva Muy pero que muy rota Que no vamos a poder comprobar Todo lo fuerte Que está Ahora mismo Porque obviamente Vamos a probar Las habilidades En la herramienta de práctica Y en la herramienta de práctica No nos va a golpear El rival Sin embargo Vamos a testear Lo que son las habilidades Vamos a verlas Que también me parece Muy pero que muy interesante La verdad es que las habilidades Están muy chulas Paga bastante bien Llevo el equipamiento puesto También es cierto Que no llevo el equipamiento Que me gustaría llevar No llevo el equipamiento Que me gustaría llevar Llevo el típico De Meliodas Los Bale Así que No os ciñáis A lo que puede hacer Este personaje Ahora mismo Porque yo Por lo que veremos Dentro de muy poquito No lo equiparía Tal y como tengo Equipado a Meliodas Los Bale Aunque a Meliodas Los Bale También lo puedes equipar Con lo que vamos a ver A este personaje Vaya Aquí vemos la ulti Que hace para abajo Y ya está Y empuja a la gente Para abajo A todo el mundo Que está ahí dentro Pues lo empuja Y ya está No tiene mucho más Y hace bastante daño Esto nos aumentaría Las estadísticas básicas Durante unos cuantos turnos Y esto pues bueno Se beneficia muchísimo Lo que es esta habilidad Recordad Ese amplifying Así que Muy Pero que muy top Y tengo muchas ganas De probar a este personaje Es que menos mal Que me ha salido De verdad Sé que Sé que mucha gente Me va a llamar hipócrita O me va a decir Eh dijiste que no ibas a tirar Porque no No sé qué Realmente este es el personaje Desde que ha salido el juego Que más ganas He tenido de sumonear Y sí que es cierto Que he tenido un timing Bastante malo Teniendo en cuenta Que sabíamos de sobra Que iba a aparecer Pero igualmente Pues bueno Me ha dolido En fin Las skins Vamos a echarles un ojo Porque están bastante chulas Ya les echamos un ojo En su momento Pero tenemos Un Meliodas volcánico Que está bastante chulo La verdad Luego tendríamos Bueno Me gusta mucho el pelo Ya lo dije en su momento Me recuerda mucho A los gemelos Miya De Haikyuu Muy pero que muy top Las armas están Muy pero que muy chulas Luego tendríamos El Meliodas de Tron Creo que se llamaba La serie Bueno la serie Lo de las motos estas Que dejaban un haz de luz O por lo menos Yo lo veo un poco así Y por último También tenemos El Meliodas bombero Que es el que menos Me llama la atención Pero si que es cierto Que el tema de que lleve Un hacha Pues bueno Deja un poco Da miedo Da miedo A mi el casco Me da bastante cringe El casco me da Bastante bastante cringe Pero skins en general Bastante chulas Recordad que son 270 diamantes Comprar todas estas skins Así que preparad Vuestros diamantes Para que vuestros Meliodas Pegue bastante más Y es que merece la pena ¿Por qué? Primero os especifico Antes Por qué estas skins Merecen muchísimo la pena Y es que cada una de ellas Sobre todo las de las armas Que este personaje es ofensivo Obviamente puedes no comprarle Las skins de defensa y de vida Pero siempre van a venir mejor Para aumentar el CC Y también Para bueno Para en general Que sea más resistente Pero las de las armas Me han llamado muchísimo la atención ¿Por qué? Porque estas Obviamente son las de ataque Y es que dan todas Probabilidad de crítico 4% por aquí 2% por aquí Es un 6 Y 3% por aquí Que es un 9 Sumado a la altísima Probabilidad de crítico Que tiene este personaje Se pone en un 75% De probabilidad de crítico Que es una auténtica barbaridad Con esto Lo que vamos a tener en cuenta Es cómo lo vamos a equipar Yo lo llevo ataque y defensa ¿Por qué? Porque en su momento Le dice al Meliodas Los Bain Ataque y defensa Pero A este personaje Os digo desde ya Que lo voy a llevar Ataque y daño crítico Eso no significa Que ataque y defensa No vaya a funcionar Va a funcionar perfectamente Pero mi forma de ver Teniendo en cuenta Su alta probabilidad de crítico Lo que voy a llevarlo Sí o sí Es con Como os mencionaba Daño crítico Ataque y daño crítico Para aprovechar al máximo Esa característica Tan buena Que tiene este Meliodas Los Bain Que de verdad Que es una completa locura Así que Yo lo llevaría de esta manera Pondría algunas sub-stats De daño crítico Seguro Insisto Estas son las piezas De Meliodas Los Bain Con lo cual De momento llevan todas Ataque Pero le haré otro tipo De engraving Para ponerle otras piezas De daño crítico Y poquito más gente Hasta aquí Hasta aquí el análisis De lo que sería el personaje Y cómo lo equiparía yo Cómo tenemos que acompañar A este personaje Cuáles son sus mejores amigos Eso lo especificaré mejor En otro vídeo Pero para la gente Que esté interesada En montarse ya el equipo De este De este Meliodas Los Bain Simplemente os diré Que este personaje Se lleva con Drole azul Que juraría Que está en su banner También Es el azul el que está ¿No? Sí, correcto Juraría que es el azul el que está Por obviamente Aprovechar su mandamiento Que lo veremos Insisto En vídeos aparte Porque es que Hacen unas sinergias Increíbles Tendríamos a Drole azul Luego tendríamos A Meláscula Que podríamos llevar A la Meláscula roja Una carta muy Pero que muy decente Que hará Que bueno Podamos proteger Bastante mejor A Meliodas los Bain Tanto si lo hacen counter Como si son capaces De destruir Bastante rápido Nuestros tanques Con esta pasiva Y por último A Celdris rojo Que también es una carta Muy pero que muy top A tener en cuenta Para este equipito Hay algunas personas Que dicen de llevarlo Con Derieri Con Derieri verde También lo probaré Pero yo creo Que el equipo top Con muchísima diferencia Sería Meliodas demonio Meliodas modo asalto Drole Y Meláscula Yo creo que debe ser El equipo más interesante Y como cuarto Celdris rojo Para también tener en cuenta Su pasiva Así que Nada más Espero que os haya gustado Muchísimo este vídeo Si ha sido así Por favor dale un pedazo de like Y suscríbete al canal Para más contenido diario De Seven Delice Grand Cross Nada más Nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Adiós